Al partido, en cuanto a dos condicionantes principalmente, el estado anímico por un lado y el estado físico y de estar en el grupo, sobre todo de los nuevos. Bien, en cuanto al estado físico, en principio nos falta un entrenamiento, el de ahora por la mañana, pero si no hay novedad tendremos a todos disponibles, salvo Cristian que está sancionado y después, en cuanto al estado anímico, es verdad que la derrota fue dolorosa porque nadie la esperábamos por la circunstancia en la que fue, en los minutos finales, pero hay que reponerse. Sabíamos de la dificultad del primer partido, ya no solo por el rival, sino por lo importante que son siempre los inicios de liga, el primer partido, pero el equipo tiene capacidad de dar la vuelta a la situación de una derrota y anímicamente vamos con ganas y con ilusión por traer los tres puntos para Córdoba. Preguntaste también por el rival, por el Murcia, porque está muy activo en el mercado de fichajes, hay anunciado creo que hasta tres futbolistas más, nombres muy llamativos para la categoría, Toro, el propio Rodri, sigue con Pedro León, también atrás con José Ruiz, no sé qué valoración hacéis vosotros del rival y de cómo se está reforzando. Sí, los hemos analizado, como hacemos con todos los rivales, es un rival importante, ya no solo del grupo, sino de la categoría, con una plantilla amplia, muchas posiciones dobladas con gente de nivel, un rival que lo pudimos analizar y con mecanismos de inicio, salida de tres con medio centro entre centrales, lateral por dentro, sobre todo en banda derecha, extremos que muchas veces reciben en zonas interiores en vez de estar pegados a banda, un rival con jerarquía que puede jugar por el perfil de jugadores que tiene, dentro de un mismo partido puede variar el sistema, y como así lo hizo en Granada, y con gente en ciertos puestos, gente diferencial, o sea que nos van a exigir, tenemos que estar preparados para ello, es su primer partido en casa, entiendo que vendrán con confianza después de haber conseguido una victoria en los últimos minutos en Granada, y seguro que querrán darle una alegría a su afición, y nosotros tenemos que ser conscientes de todas esas situaciones, que estar preparado para ellas, que no nos puedan sorprender, y luego, en donde creemos que están sus puntos débiles, poder sacar rendimiento. Buenos días. Bueno, nosotros tenemos una idea, tenemos una idea que no somos un equipo que modifique cosas de jugar en casa, jugar como visitante, modificamos cosas en función del rival, pero la idea que tenemos es clara, y siempre es la misma, somos un equipo que nos sentimos cómodos con el balón, que nos gusta presionar, y somos un equipo preparado para ser capaces de dominar los partidos a través de tener el balón. Tenemos que tener paciencia para poder tener buen inicio, tenemos que generar situaciones en área rival, como las hemos generado en casi todos los partidos que hemos tenido de pretemporada, incluso el primero de liga, y lo que tenemos es que intentar tener un tanto por ciento de acierto alto, e intentar dejar la portería a cero, porque eso nos da muchísimas más posibilidades de poder conseguir la victoria. Esperas cambios, y sobre todo, los últimos que han ido llegando a la plantilla, ¿crees que pueden entrar ya en dinámica de estar en el once? Sí, el último que ha llegado, que es Kuki Salazar, viene de hacer la pretemporada con el Depor, en dinámica totalmente normal, incluso ha disputado minutos durante la pretemporada. Carlos exactamente lo mismo con el Cádiz, y el que viene un poco sin dinámica de grupo, pero que físicamente está bien, es Iván Rodríguez, el lateral, o sea que si tuviéramos que ponerle, creo que no habría ninguna circunstancia que no nos lo permitiera, o sea que no es lo mismo los jugadores que vienen de hacer una pretemporada normal con un equipo, que están en dinámica, que los que no, pero no es como antes, ahora los jugadores ya tienen sus preparadores físicos personales, incluso se juntan algún grupo de varios jugadores que están sin equipo, y están preparados para poder jugar. Ayer dijo Juan, el director deportivo, que el mercado sigue abierto, porque realmente está abierto, ¿no? Hasta las doce de la noche del día de hoy, no sé si en alguna conversación contigo le has dado alguna petición expresa de cómo te gustaría apuntar a la plantilla, si estás contento con lo que hay, y prefiere que no venga nada por venir, no sé, ¿cuál es tu opinión sobre el mercado? Sí, a ver, el mercado, hasta que no se cierra, pueden surgir muchas circunstancias, sorpresas, pero estoy contento con los jugadores que tenemos, estoy contento con los jugadores que tenemos, no sé qué va a pasar en estas horas que quedan de mercado, pero ya te digo que estoy satisfecho, y si va a venir alguien, tiene que ser alguien que nos refuerce, que eleve el nivel de la plantilla, del que eleve el nivel de los jugadores que tenemos, pero no sé si se va a dar o no se va a dar, y si no se da, estoy contento con lo que tenemos, creo que tenemos jugadores importantes de la categoría, de mucho nivel, y ahora es intentar conjuntarlos, que se vayan acoplando unos a otros, que seamos capaces como cuerpo técnico de sacarle el mejor rendimiento, y que todos juntos podamos hacer una buena temporada. Hemos hablado del Murcia, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Quizás la delantera o...? Bueno, colectivamente es un equipo que funciona bien, ya te dije que tenían buenos mecanismos de inicio, y luego tienen jugadores importantes, ya no solo de la categoría, sino jugadores que fueron importantes en categorías superiores. Pedro León es un jugador diferencial, por su golpeo, por su balón parado, queda descolgado, en muchos momentos le pueden encontrar en transición. Montoro es un jugador que puede hacer jugar al equipo, al ritmo que él quiera. Rodri, máximo goleador el año pasado, y un jugador muy importante de la categoría, Carrillo, que viene de segunda división, y les permite jugar en un 4-4-2, con dos delanteros referencia, bueno, luego jugadores a lo mejor menos conocidos, pero que son jugadores con muy buen nivel, o sea, que más que las individualidades, creo que colectivamente es un equipo importante, un equipo que va a estar en la zona alta de la clasificación seguramente, y como te decía antes, pues también la circunstancia de su primer partido en casa, como local en la segunda jornada, pues es un aliciente para ellos, que nosotros tenemos que saber manejar. Bueno, gracias.